¿Qué es la posibilidad de Carlos Paz? Sí, la verdad que es una actividad muy emocionante. Todas las familias se han convocado, la familia de Carlos Paz unido, muchos vecinos de acá del sector, pero también muchos vecinos de toda la ciudad que venimos a alentar a la Argentina, como ya están escuchando atrás, que es muy emocionante, la verdad. Dentro de las posibilidades y las herramientas, las formas que nosotros buscamos siempre conectar con el vecino de Carlos Paz, encontramos esta, la posibilidad, en un partido de Argentina, con el himno recién de fondo, la posibilidad de tomar un mante, compartir, estar en familia y disfrutar, emocionarse, ponerse nervioso, pero esperar también que nuestro equipo gane. Pero en definitiva, lo que buscamos es eso, el punto de reunión de Carlos Paz unido, de la gestión comunitaria, en vista ya del 30 de junio, las elecciones que se vienen, y disfrutar un momento juntos. ¿Vecinos se acercan, te hacen consultas sobre lo que ustedes están prometiendo para la campaña? Sí, seguramente hoy se van a dividir en la atención al partido propiamente dicho, pero entre tiempo y posterior, seguramente seguiremos compartiendo conversaciones, momentos juntos, y como vos decís, esta es la posibilidad de seguir conectando y que nos acerquen a aquellas inquietudes, a aquellas cuestiones que tienen que ver ya con el día de la elección, con el proyecto de gestión que tenemos en esta, la continuidad de Carlos Paz unido, pero por sobre todas las cosas, seguir estando juntos. ¿Por qué eligieron esta plaza en Barrio de los Inquilinos? Decimos un barrio tradicional, el de los inquilinos, en donde hay gente que por su característica, la cercanía, su lugar estratégico, también está en un buen punto de la zona sur para que se acerquen vecinos, así como en su momento lo hicimos en la Costanera o en otros sectores de la ciudad. Hoy elegimos esto, aquí sobre la calle Maradona, para compartir en esta plaza tan linda un momento tan especial. ¡Gracias!